El Apple Watch serie 6 llegó con excelentes y útiles mejoras. Conozca cada una de esas aquí. Este nuevo Apple Watch vino con un diseño más elegante y limpio, agregando dos propuestas muy interesantes, rojo y azul, construidos totalmente en aluminio. También podrás optar por una serie de bandas continuas del tamaño que elijas, que hace más fácil que nunca ponerse y quitarse el reloj. En cuanto a su pantalla, esta será más brillante que nunca, por lo que te permitirá ver las informaciones mucho más fácil. Cabe destacar que tendrá nuevas caras disponibles para que lo uses realmente como quieras. La salud es lo más importante, y esto Apple lo sabe. Por eso, las mejoras del serie 6 fueron enfocadas en esto. El dispositivo contará con nuevos sensores para medir el nivel de oxígeno de la sangre. Pero eso no es todo. También podrás tomar electrocardiogramas en todo momento y ver en tiempo real las métricas de tu actividad física. Imagina que estás en una montaña y no sabes a qué altura estás. Tu Apple Watch podrá medir en tiempo real la elevación de esta, tanto en exterior como en interior. Otra novedad importante es que podrás agregar varios Apple Watch de familiares diferentes que no tengan iPhone como niños o personas mayores, y así estarás a solo un toque de distancia de ellos. En cuanto a los precios, tenemos que el serie 6 costará desde $399 dólares y para la versión SE desde $279 dólares. En mi opinión, este Apple Watch trajo mejoras muy necesarias y oportunas. No soy usuario de Apple Watch, pero con este modelo me dieron ganas de salir corriendo a comprar uno. Y tú, ¿qué opinas? No olvides comentar, no olvides darle tu like y no olvides suscribirte, porque en este canal tengo mucho contenido de tecnología especialmente para ti. No soy la Barbie, tampoco la pantalona rosa, José Miguel es su canal de Tecnoping con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.